Y nada, es un momento especial y le he dicho a Edu, vamos a hacer un vídeo, vamos a compartirlo y desde el corazón daros las gracias por hacer lo posible y porque ellos puedan tener una vida digna han sido seis años, seis años para un cerdito que tenía muchísimos problemas y los mejores seis años de su vida y de la nuestra para un cerdo que nació en una granja y que iba a terminar siendo jamón. Lemmy se va a quedar siempre con nosotros. Gracias.